14 instituciones educativas de la ciudad, entre públicas y privadas, pusieron a prueba sus conocimientos en historia hasta escoger al estudiante con mayor conocimiento sobre la evolución de las casas cartageneras, temática trabajada durante la Ruta por la Historia de la Ciudad, programa liderado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena en la alianza con el Museo Histórico. La cuarta versión del programa de la Ruta por la Historia de Cartagena, un programa de la Sociedad de Mejoras Públicas con el apoyo del Museo Histórico de Cartagena. En esta oportunidad el tema seleccionado fue las casas cartageneras y hago énfasis en las casas cartageneras porque no nos detuvimos en un tipo de casa, en un periodo de casa, sino que hicimos un recorrido histórico por las diferentes casas cartageneras y que están hoy algunas de ellas, desafortunadamente algunas ya desaparecidas, pero algunas de ellas en diferentes barrios de la ciudad siguen, gracias a Dios, perviviendo algunos testimonios de este tipo de casas. Hicimos unos recorridos con los estudiantes, con la compañía de guías profesionales, historiadores, arquitectos y también hicimos talleres con los docentes, hicimos material didáctico, un video muy grande, muy espectacular que cubría pues todo el tema, intentamos que en pocos minutos pudiera cubrir todo el tema de las casas cartageneras, también como material de apoyo a todo el trabajo de conocimiento que estaban teniendo los estudiantes a partir del trabajo con los docentes de cada uno de los colegios participantes. Este concurso cierra oficialmente la ruta por la ciudad de Cartagena 2022, un ejercicio de apropiación, educando a valorar nuestro patrimonio y el fomento de la identidad cartagenera, con el objetivo de incentivar en las nuevas generaciones el sentido de pertenencia por nuestra ciudad. En el concurso participaron estudiantes de los colegios Ambientalista, José de la Vega, Fe y Alegría, El Progreso, Jorge García Usta, Nuestra Señora del Carmen, Colegio Británico, Trinitario, Montessori, La Nueva Esperanza, entre otros. Y se desarrolló en el Palacio de la Proclamación y transmitido por las redes de la Sociedad de Mejoras Públicas y Canal Cartagena. Encontrar en cómo fueron las preguntas, cómo fueron respondidas las preguntas del concurso, donde muchos, muchos de los estudiantes contestaron positivamente a las preguntas que se les hicieron y esto generó que hubiese también una atmósfera muy particular dentro del día del concurso. También el tema ha generado en redes sociales de la sociedad una cantidad de compartir toda la información que estamos subiendo sobre el concurso y sobre el programa en general. Luego de una ronda de preguntas, el jurado calificador escogió a los siguientes ganadores. Primer lugar, Anthony Prens de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, Policía Nacional. Segundo lugar, Rafael Enrique Marimon Casiani de la institución Jorge García Usta. Y tercer lugar, Jorge Eliezer Villa Ortiz de la institución Jorge García Usta. Me gustó mucho esa evolución de estas casas. Mi favorita para mí fue las casas republicanas, hablamos de las casas coloniales, de las modernas, republicanas, republicanas en madera. Y me gustaron mucho, fue muy bueno el tema. Quiero agradecer mucho a mis docentes, que eran la profesora Beatriz y la profesora Ledis, que me ayudaron mucho, me apoyaron. Y también el estudiante Carlos, que él también fue el que estudió, él estudió mucho y quedó en un buen puesto. Ah bueno, eran semilleros a los martes, donde uno le hacían las preguntas, una a él y una a mí. Y a veces cambiábamos el turno para que no nos tocaran las mismas preguntas. Para yo quedar entre los dos, los mandaron a estudiar las 50 preguntas para que fuéramos aprendiéndolas. Y yo quedé entre los dos para llegar. Porque cuando ese computador me va a ayudar más adelante para hacer las tareas, ya como voy subiendo a primero a Giderato, las tareas se ponen más complicadas. Y bien, me sirve para hacer las tareas y de diferentes materias, que son materias que son más difíciles y otras que no. Gracias. Gracias.